La sesión de hoy puede ser determinante para el devenir de las bolsas mundiales en el corto plazo, pues ya todos es sabido que tenemos reunión de la FED. Europa le cogerá con los mercados cerrados, lo que quiere decir que es fácil que mañana asistamos a una violenta reacción. ¿Pero hacia dónde? Para el momento, y centrándonos en nuestro IBEX 35, lo único que sabemos es que en la medida en que no se perforan los mínimos de la sesión del pasado 6 de diciembre, en los 9.232 puntos, existe la posibilidad de que poco a poco nuestro selectivo se reestructure al alza con un primer objetivo de subida hasta la zona de resistencia de los 9.556 puntos, y por encima tendríamos figura de vuelta con objetivo mínimo hacia los aproximadamente 9.900 puntos. Por el contrario, la confirmación de la pérdida del soporte de los 9.232 dejaría el camino despejado hacia referencias de soportes sensiblemente inferiores, como los 9.000 y los 8.800 puntos respectivamente.